Buenas tardes, buenas tardes, suena. Mi nombre es Serena Frija Frija. Mi chica es que yo no voy a comprar aquí. Mi chica es que es que puedo dar un año y luego te daré una memoria. Mi chica es que no louciones necesarias como el profesor de la vida de los chicos, les dejaron a los amigos que van a hacer sitting arriba. Así que he trabajado con el padre de los niños, Gracias por ver el video.